Mi nombre es Andrés Felipe Cruz Salinas, tengo 22 años, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Nacional. Fui miembro del Clubhouse más o menos desde el año 2002. Mi campo de acción es el desarrollo de software en la parte profesional y en la parte académica me interesa pues ya la parte de inteligencia artificial y teoría de la computación. Desde el punto de vista del Clubhouse siempre estuvimos muy cerca a las tecnologías. Una de las cosas importantes del club es enseñarle a uno a no rendirse y a aprender autónomamente. Y ahí es donde me doy cuenta de que realmente lo mío es pues el mundo de la computación. Yo recuerdo inclusive que hice programación en flash y en ese momento yo no sabía qué era programación y cuando llegué a la universidad como que tuve un flashback ahí muy bonito porque las cosas que hacía y no tenía ni idea cómo funcionaban, ya estaba entendiendo cómo funcionaban y por qué funcionaban. Yo me acuerdo en el club uno entraba así, si yo quería aprender, no sé, Maya o 3D Max no siempre estaban las personas que sabían del tema. Entonces le tocaba a uno simplemente ir al programa y ver qué es lo que podía hacer. O sea, aprender con la experiencia. Si mi foto saliera en la primera plana, yo soy muy apasionado con lo que me gusta. Ojalá vea esto después, cuando esté muy viejo, me gustaría ir por un premio Alan Turing. Bueno, del lado de mi papá hay algo muy interesante y es que creo yo que uno de sus grandes sueños fue alguna vez estudiar como tal ingeniería electrónica. Y él sí me decía como que, vea esto es chévere. Hubo un tiempo digamos durante mi adolescencia donde me hubiera gustado ser músico. Yo creo que el sueño de mi infancia era conocer otro país. Si uno se pone a ver el contexto pues de Colombia cuando era yo pequeño, eran pues los noventas. La moral un poco en Colombia estaba como baja, como este país está llevado, este país no va para ningún lado. El ideal siempre era salir y conocer otro país que finalmente en el 2008 a los 15 años se pudo realizar y pues bueno, fue toda una experiencia inolvidable. Ver que el mundo es mucho más grande es una experiencia que solamente uno la entiende cuando viaja y conoce otros lugares por primera vez. O sea, la edad que yo tengo, a uno le faltan todas muchas cosas por vivir, pero hay un momento, sobre todo cuando uno tiene dificultades económicas, en que dice, en que le tienen que decir, hombre, que venamos despacio pero no podemos pagar una universidad de 8 millones de pesos. Uno sabe que es lo que quiere hacer bien con su vida y que el primer plan que uno tiene se lo frenen de esa manera, es complicado. Ya no estamos en la burbuja donde los demás trabajaban por nosotros, toca empezar a trabajar por los sueños de uno. Cuatro intentos en entrar a la universidad nacional y realmente al cuarto yo creo que yo era el único que tenía la esperanza de poder entrar. Pero pues eso solo se logra desde el punto en el que uno se fija y dice, estos son mis sueños y eso es lo que tengo que hacer por cumplirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!